Música Bueno, pues vamos a ver este perrito de la llenoa En el picadero, a ver como se porta Música 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 va a tener un buen pico un perrillo muy parecido a la madre fue un perrillo rápido está no tan ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Ay, mira lo! ¡No te llamas! Bueno, ahora voy a grabar a este artista, este es hijo de la Marta y nieto de la chinoa. Esto es lo mismo que el otro, su segunda vez, está entrado aquí al picadero este, tienen cuatro meses y vamos a ver los artistas. ¿Qué? ¿Si está? ¡Ay que si está! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Se ha salido! ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! Gui, 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 gui Gui. Psi, pii. ¿Di boca? que piquito vas a tener ahí va, míralo no la latió más cuando estaba ha parado que buscando recorriendo la del 3 si es que es demasiado hoy es el segundo día que ha entrado pico se va a tener con ganas vamos, si ese de ya no está ahí malico se cree que lo ha visto meterse aquí y se cree que está aquí pero no está aquí se ha ido vamos vamos a ir chiquitillo vamos a buscarlo vamos por otro vamos por otro vamos por otro vamos por otro y y Ya te has salido. De la vista muy bien, pero se le sale y no se entera el malico. Demasiado que es el segundo día. ... ... ... ... ... ... ... ... . 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